atención señores hay muchas personas que tienen un caso abierto tienen cita consular sin embargo el fiador no calificó en el dos mil veintitrés o sencillamente ya no quiere dar los taxes tengo un tranque Gregory que hago que va a pasar con mi petición sencillo no se vuelva loco sencillamente búsquese otro fiador que no hay ningún tipo de problemas otro fiador que califique y recuerde que si ese fiador es casado y declara taxe con su esposa tiene que llenar dos formularios y ocho seis cuatro y el y ocho seis cuatro a qué hacer entonces si el fiador mío no me quiere dar los taxes o sencillamente no ganó suficiente en dos mil veintitrés me busco otro fiador y hago una fideivi de ese nuevo fiador y ocho seis cuatro firmada por él y los taxes de esa persona además de otro documento que hay que subirle a la plataforma como prueba de domicilio de que él vive en eeuu y prueba de residencia o ciudadanía esos documentos si usted lo sube a la plataforma del consulado y lo lleve en físico también el día de la entrevista y a usted le van a dar su visa ese es el proceso que debe hacer si usted cambia de fiador o sencillamente el fiador suyo no le quiso dar los taxes del dos mil veintitrés bueno hay muchas personas también que no tienen fiador sino que el peticionario en veintitrés no ganó suficiente entonces usted agrega un nuevo fiador gregory pero que sencillamente el caso ya no permite agregar un fiador eso es cierto usted va a subir esos documentos de ese nuevo fiador en la parte del peticionario saludo buenas buenas sí qué me habla ajá tiene cita para el próximo año hermano tiene cita para el próximo año de enero a mayo cuando llega la cita hermano no tiene que hacer nada ahora nada así hermano igual igual señores la plataforma atención y